Ya no sé que hay una bella prendida ¿Está prendido? Se estaba prendiendo fuego de eso Y me apague todo Te olvidaste de eso, te olvidaste Es lo que yo digo, no hay que tocar acá ¿Qué dijo? Más, más, más Estaba reposando ahí atrás, lo que pasa es que tomó temperatura Estaba reposando, estaba prendido, estaba ese Y estaba la cosa ahí Lo quise sacar y se calentó todo ahí ¿Cómo viste? No, me quemé la mano, me cortó el mano Las cocinas eléctricas son tradicionales Ese Alfred, Rommel, no sé cómo se llama Se olvidó la tapa ahí y prendía en el coso Estaba prendiendo y lo agarré y me quemé No sabía que estaba caliente Walter, ¿quién es, Walter? Walter, ¿quién es? Yo Te llamaron para confesionar Yo no me acuerdo el nombre Alfa Bueno, Walter dejó la hornalla prendida Veo que se estaba prendiendo fuego Aquí se agarró así y no vi que calentó todo arriba Me miró y se mandó el moco al Tratorre para el Horto Y me cayó ¿A vos tenés un par de comentarios? Para mí con el aguante que tenés afuera, ¿sabes un buen de planto? No, me cayó mal Hacés lo que quieras, pero no te comas los mocos con nadie acá Pero vos, con el perfil que estás, con clase cualquiera, plantate Me cayeron bien todo, pero ese no... Y punto Astuto Holder que le dice Mirá, vos con el aguante que debés tener afuera Avivate, enfrentalo Está buscando a alguien que lo enfrente, Alfa Alfa sigue adelante Es un tipo grande Que tiene sus mañas, sus tiempos Y está buscando que Primer, un grupo de pertenencia que no lo encuentra todavía Y del otro lado están buscando uno que le diga Loco, hasta acá llegaste ¿Qué va a pasar? No lo sabemos Hasta el momento Marcos tiene cinco Alfa tiene dos Coti tiene dos Lucila tiene dos Y Agustín tiene uno Pero, 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 pero ahora Vamos a ver La nominación Justamente De Thiago Y Walter Alfa ¿A quién habrán nominado? ¿A quién dicen? ¿Por acá? ¿Por allá? ¿Lo vemos? Mirá Thiago Al confisional Gracias Nos vemos Hola Hola, buenas noches Buenas noches ¿Todo bien? Sí, bien Tranquilo Me alegro mucho Thiago, vamos a nominar, por favor Necesito que me digas ¿A quién nominas? ¿A quién le das? ¿A quién le das? Yo nomino a Walter porque no me gusta como es en persona Me trató mal ya de un principio Se quiso hacer ver más que todo Y no me gustó para nada Y bueno, lo nomino a él ¿La segunda persona? Y la segunda persona es Agustín ¿Motivos? No, no tengo motivo Es por el juego Pero lo nomino a él ¿Tienes que dar un motivo? Bueno, también porque Corte lo veo muy Siento que Se quiere hacer más que todo También No me gusta Muchas gracias Dale Un abrazo Igualmente Atención, por favor Walter Al confesionario Gracias Walter Vamos, Walter Vamos 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 ¿Cómo va? Buenas noches Buenas noches ¿Todo bien? Más o menos No todo bien Tomás Y Juan Presionando a Romina Diciéndole Vos te tenés que sumar con nosotros Porque nosotros somos Nosotros, nosotros, nosotros Me sentí mal De verdad que me sentí mal Yo voy a nominar Por lo que escuché Porque me dio bronca A Tomás y a Juan Por la deslealtad Los estoy nominando Perfecto, amigo Muchísimas gracias No, buenas noches Y gracias a vos Buenas noches Buenas noches Tremendo lo que acaba de pasar Tremendo lo que acabamos de ver ¿Y por qué digo esto? Porque Tiago Le apuntó a Alfa Y dice Lo voto a él Y después le pone un voto a Agustín Pero Alfa No repara en Tiaguito Le apunta directamente A dos de las cabecillas De los cuatro fantásticos Es decir Le apunta a Reverdito Y le apunta a Holder Le da dos votos a Holder Y uno a Juan Reverdito Es decir No me gustaron la actitud Él ya los ve jugando Ven que armaron un grupo Y lo corre a Tiago De esto Y dice No Mi enfrentamiento Mi batalla Es contra ustedes dos ¿Tenemos placa? Placa parcial Estos son resultados parciales Porque esto Recién arranca en una noche Que va a ser larga Como les dije Marcos Salta Sigue en punta Con cinco Votos en contra Walter Alfa Con cuatro Coti con dos Agustín con dos Lucila con dos Y ojo que Holder Se suma Este pelotón De dos puntos En contra Y aparece Reverdito Con uno Votación Parcial Votación Parcial Votación Votación Votación